¿Por qué rediseñar tu sitio web? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Gómez Jr., creador de Diseño Latinoamérica y 305 Digital Media. Pueden comunicarse conmigo a oscar.delatinoamerica.com o al Skype de Latinoamérica. En nuestra empresa ayudamos diariamente a más de 500.000 consumidores a conectar con sus marcas favoritas. Si está viendo este video, posiblemente sea por una de estas razones. ¿Estás cansado de cómo se ve tu sitio web y quieres actualizarlo o tú mismo lo diseñaste o lo hizo algún amigo o familiar? ¿O tu sitio web genera poca o ninguna venta? ¿O simplemente quieres darle una nueva cara a tu empresa o marca? Cualquiera sea el motivo, no te preocupes, estamos para ayudarte. En este video te mostraremos los 7 elementos fundamentales con los que debe contar tu sitio web. Comencemos. Número 1, tu sitio web debe estar optimizado para múltiples dispositivos, ya sea para smartphones, tablets, laptops y desktops. Por primera vez en la historia, el tráfico móvil ha superado el tráfico desktop y laptops. Esto quiere decir que a nivel mundial las personas consumen más información desde sus dispositivos móviles que desde ordenadores regulares. Esto es muy importante a la hora de la experiencia del usuario. Cuando la gente busca tu negocio online, la experiencia debe estar optimizada mayormente para teléfonos. La gente busca mucho más por teléfonos que por tablets. Número 2, tu sitio web debe estar optimizado para buscadores, Google y Bing. Esto es importantísimo ya que tus potenciales clientes te están buscando actualmente a través o Google, que es el número 1, o Bing, o cualquiera de estas apps especializadas en tu nicho o en tu industria. Estas son las 3 formas principales por las cuales llegan los consumidores a tu empresa o están buscando soluciones que tú puedes ofrecerle. Si tu negocio no está en Google, estás perdiendo clientes todos los días. Número 3, tu mensaje debe ser simple y claro. En pocas palabras debes explicar la solución que ofrece tu producto o servicio. Trata de mantener todo bien simple y bien dinámico de explicar con pocas palabras lo que tu producto o servicio puede hacer por tu potencial cliente. Trata de no tener mucho ruido en tu página principal. En este caso, esta es una escuela de teatro llamada CIFAR, la cual se enfoca a dar servicio a gente que está buscando formación en el área teatral. En este segundo ejemplo, tenemos un restaurante que se llama El Patio de México, en el cual utilizamos la fotografía para resaltar un poco los productos de esta empresa. Entonces trata de mantener todo bien simple y con unos mensajes bien cortos y que resuman la idea de tu producto o servicio en pocas palabras. Un titular bien llamativo. Número 4, objetivos y llamados a la acción bien claros. En este caso podrás ver que en la barra superior tiene unos llamados a la acción bien claros que dice, si tienes preguntas, contáctanos. Ofrecemos servicio al cliente vía WhatsApp, el horario de atención al cliente. Todo lo que facilita a tu usuario que tenga un contacto fluido con tu empresa o con tu marca. Trata siempre de tener una barra arriba en la cual pongas tu número de teléfono y todo este menú de contactos bien resaltado y a primera vista. Número 5, ofrece incentivos a nuevos clientes. Por ejemplo, puedo ofrecer un 20% de descuento para primeros clientes, envíos gratis para primeros clientes, algún libro gratis o un sample de un libro que se está vendiendo educación. Puedes dar un curso gratis educando a tu cliente para que se pueda utilizar tu producto o servicio. Puedes ofrecer un 2x1, consultoría gratis, cualquier acción que incite a las personas a hacer una primera compra. Que tenga una transacción comercial con tu empresa. Número 6, puedes instalar un chat. El chat, en el caso nuestro, nos ayudó muchísimo a incrementar ventas, ya que un 30% de los consumidores prefieren utilizar un chat como medio inicial de contacto con las empresas. Entonces no subestimes el poder del chat ya que te puede servir para tener un contacto más inmediato con tus clientes. Es una herramienta poderosa de ventas y muy fácil de integrar. Número 7, blog. El blog es una herramienta fundamental sobre todo para la estrategia de contenidos en buscadores y te ayuda a generar tráfico gratuito para tu sitio web. Debes enfocarte en publicar constantemente, esta es la clave, publicar constantemente contenido de calidad y de mucho valor para tus clientes. Esto es como tener un ejército de vendedores. Mientras más posts tengas regados en tu blog, eso se indexa en Google y en Bing. Y eso es como tener un ejército de vendedores que van jalando tráfico constantemente a tu sitio web. Y es una herramienta gratis. Lo tienes incluido con tu sitio web. Además, acepta, si estás trabajando en e-commerce o tienes forma de que la gente te pague a través de tu página, instala un sistema de pagos online, ya sea a través de PayPal, Visa, Mastercard. Y ya que los nuevos consumidores cada vez confían más en el e-commerce, la cultura de e-commerce está siendo cada vez más normal y la gente tiene cada vez más confianza en comprar a través de internet. Entonces, es muy importante que tengas un medio dual de pago que la gente pueda elegir entre Visa, Mastercard o PayPal. Esos son dos medios. Hay un grupo muy grande que solamente paga por PayPal y hay otro grupo muy grande que paga a través de tarjetas. Entonces, es muy bueno que tengas un sistema dual de pagos. Y por último, instala Google Analytics. Utiliza esta herramienta poderosa de analítica gratuita que nos da Google para saber de dónde provienen visitantes de tu sitio web, qué sistema operativo utilizan, cuánto tiempo están en tu sitio web y mucha data que va a ser de muchísima importancia a la hora de analizar qué pasa cuando la gente llega a tu página web. Entonces, con esta herramienta de Google Analytics tú puedes constantemente mejorar y optimizar tu página web y esto con el tiempo llevará a más ventas. Una buena experiencia de usuario lleva a un incremento de ventas. ¿Ok? Espero que este video te haya sido útil. Si estás pensando en rediseñar tu sitio web, nos gustaría hablar contigo y ver cómo podemos ayudarte en lo que podamos. La consulta es completamente gratis y sin ningún tipo de compromiso. Simplemente completa el formulario que está debajo de este video. Muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo de parte de mí, Oscar Gómez Jr. Buenas días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!